Vámonos con un tema, solamente nos quedan dos temas y nos vamos Vámonos a buscar un rincón para bailar este cumbión se llama tus mentiras, la versión corregida y aumentada, un éxito de César Juárez Y llegó el sabor Y en el pianito Y este es un éxito De César Juárez Felicidades El inicio De caso Allá en Filadelfia ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste con mi niño sin juguete Y el dolor al que yo siento, no puedo seguir así Siento que... Siento que... Siento que... Siento que... Siento que... Siento que... Mi compadre Don Miguel León Y familia Manda más... ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! 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 Tú me juraste que no se le dijo que yo iba a ser tu amor Y luego ¿qué pasó? Me cambiaste en el lento que tú juraste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Tú me abandonaste como un niño sin juguete que el dolor Y que yo siento no puedo seguir así Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Todos los portillos, Alonso, Avis, Julio, Consuella, Aé Pablo, Gabo, Chibum, Blanco ¡Ay, mierda! La nación más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, con chévere, con chévere Hoy con el señor de señores Esa la banda de la esquina del molinito La unenus bala pequeño inglesito Ginchas de Galeana al rojo Bueno, contigo siempre Nicolás Bravo Sonido en la gaita, mi aigao Pantapazo Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor No me engañaste, me mentiste Y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Ni tú me abandonaste como un niño sin juguete que el dolor Y siempre que lo siento no puedo seguir así Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Madre mío, virgencito, en ti confío Pero tenía a todos los que payasos Muñeco, copa, el borregoso, matuque, pocholo Me vi plantón y bizorro con un pandamazo Me cura, se creó Pan, 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 pan Troquera, chamangos, PMC, pollo, perro, malu Se convirtió el corazón La familia por un pillón Panamazo Panamazo para Evelyn de Aigar Mujer de que el dolor Y que yo siento no puedo seguir así Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, chévere, chévere Me juraste que no sería conmigo Que yo iba a ser tu amor Le llamo a ti mentira Es que tú juraste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste conmigo Sin juguete que el dolor El que yo siento no puedo seguir así Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Saludos a Gexemani, Gexemani, todos los primos Piper, primos Forever, Capulín, Ayado, Gato, el Perro, el Navi, el Tabo, Axel, siempre con su amigo Fandama, gracias. Bueno, nos vamos, todo lo que empieza tiene un final.